El presidente Trump defendió a López Obrador, así lo reseñó hoy el presidente mexicano un día antes de viajar a Washington, es importante porque bueno, hay muchas críticas en particular de la derecha en México de este viaje. Por eso también el presidente en la mañanera habló sobre el INE y como que es importante evitar que haya más consejeros oportunistas y serviles en este órgano electoral. Habló también del hijo de Manuel Bartlett y cómo fue sancionado por la función pública y por cierto también señaló que salió negativo a la prueba del COVID. Oso SANS por su fórmula a base de colágeno hidrolizado, glucosamina, condroitina y cúrcuma lo hace ideal para el dolor de huesos, migraña, antiinflamatorio y la artritis. Oso SANS forte, reforzado con vitaminas, lo hacen ideal para la neuralgia, el dolor cervical, la arteriosclerosis y otra gran cantidad de dolores. Hoy en la mañanera el presidente mexicano se refirió a los tweets del día de ayer de Donald Trump, uno en donde colocó una foto del muro pero otro en donde al final lo defendió y esto es lo que quiso señalar el presidente, que entre todo el presidente Trump defendió a López Obrador de manera pública. Vamos a escucharlo. Pues yo he expresado que es una visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y pues cada quien puede interpretar lo que considere. Nosotros pensamos y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos que es conveniente para México, que es conveniente para nuestro pueblo, el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica comercial. Si fuese un gobierno, el mexicano, el actual, entreguista como los que han habido, pues entonces sí, habría motivo de preocupación. Pero nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía. Todavía ayer, así como apareció esta foto en la frontera, pues también se da a conocer de que él defiende mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos como es normal en cualquier democracia y él amablemente plantea de que quiere tener el encuentro con nosotros. Entonces, pues a eso vamos. Por cierto, van a ser 10 empresarios mexicanos los que quedarán en una cena en la Casa Blanca. Hoy informó esto el presidente, así lo dijo. Están invitados a una cena algunos empresarios mexicanos, no están todos, faltan dos. Son empresarios porque ellos, los integrantes del gobierno de Estados Unidos propusieron esto, van a ir de parte, ellos tienen invitados también y nosotros hicimos también una invitación a empresarios, nos faltan todavía dos que van a confirmar hoy, 10, 10 empresarios. Yo le voy a pedir a Marcelo Ebrard que hoy la cena es mañana, es hasta mañana en la tarde, noche, porque es únicamente para que nos acompañen en la cena. Las reuniones de trabajo tienen que ver con los servidores públicos, básicamente. John Foster decía que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. ¿Usted lleva en su agenda esta frase? Yo quiero mantener una relación de amistad, como buenos vecinos, con el gobierno de Estados Unidos. Creo que eso es lo que nos conviene, una relación de buena vecindad, de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Hoy el presidente mexicano confirmó que salió negativo a la prueba del COVID. También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente. Ya le dieron el resultado. Que no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso, que ya me alineé. Entonces, sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba. No tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, ya me hice la prueba, llego mi certificado. También humildemente no se me quita nada. Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer. ¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, sí. Y bueno, nada más un poquito para... Llevo de todas maneras mi certificado. Hoy el presidente usa un llamado a los diputados para que hagan un proceso transparente en la elección de consejeros del INE y se eviten consejeros oportunistas y servirles al poder. ¡Wow! Así les dijo a los actuales consejeros. Vamos a escuchar. Es un proceso que corresponde a la Cámara de Diputados. Espero que sea transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres honestos, íntegros, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas. Porque hay una mala experiencia en la integración del instituto electoral en nuestro país. Por lo general, no ha estado a la altura de las circunstancias y por eso los fraudes electorales. Porque no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder. ¿Y sobre una reforma a este organismo? Nosotros no podemos hacer eso ahora. Creo que podría con los nuevos elementos, si se eligen bien, irse renovando. Por cierto, la función pública tenía que sancionar al hijo de Manuel Bartlett, pero no de mucha confianza que fuera una investigación de Claudio X. Así lo aseguró López Obrador. Esto fue lo que dijo. Si no, de no haber sido por esta investigación periodística, por esta investigación que abrió a raíz de esa nota, la función pública, ¿se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS? ¿Cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar? Pues no tengo información sobre lo que me estás preguntando. No sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo México, mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, eso no me da mucha confianza, porque eso es Claudio X. González, que tiene muchos intereses creados, por eso está en contra de nosotros, pero no sólo de nosotros, estuvo en contra de los maestros. ¿A la que sanciona por el debil de suceso? Pues es que tiene que hacerlo, esa es su función. Nada más que quería dar el contexto, porque si no, no se sabe de dónde viene. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.